Bueno, día importante para el Club Defensores del Norte, inauguración de obras, bueno, con todo lo que ello significa, ¿no?, para la vida institucional de una entidad deportiva aquí en la provincia de Catamarca. Bueno, don Hugo Esparza, ¿no?, hombre de defensores, dirigente de hace muchísimo tiempo. Bueno, ¿cómo le va? Gusto verlo en su casa, digamos. ¿Cómo anda? Sí, estamos acá orgullosos y emocionados por la inauguración de las obras que le hicieron la actual comisión directiva y, bueno, el esfuerzo de los socios. Bueno, es realmente una obra de magnitud, ¿no?, este microestadio. Obviamente el orgullo es porque se ve el estadio, todas las instalaciones de primera y gracias al dirigenciamiento del dirigente y al apoyo del presidente, el autor Fidel Sánchez. Hugo, también se van a inaugurar o se inauguran los vestuarios, los baños, de lo que tiene que ver con la cancha de fútbol. Bueno, una cancha de fútbol a la cual usted le puso mucho empeño en su momento, ¿no? Sí, por supuesto. Esto es un... Uno pone el granito de arena todos los días, lo puso para que se concrete la obra de la cancha de fútbol, porque es un club de fútbol y es obvio que tienen que tener una cancha de fútbol. Por varios motivos se hizo la cancha, porque se hicieron las tribunas, porque consideraba que son obras que quedan. Es decir, si se hacen otras cosas, se las lleva la gente. En cambio, un ladrillo que se pone queda. Y otra cosa es... Yo me ocupé sobre todo de hacer las tribunas, porque se considera que las tribunas es un lujo. Entonces, al gobierno, al Estado, se les puede pedir otra cosa, los baños, por ejemplo, los vestuarios, pero no que te hagan una tribuna. Entonces, en la inteligencia esa, considere que era necesario hacer una tribuna. ¿Y usted lo logró, eh? ¿Usted lo logró con el aporte de los socios? Sí, gracias, gracias a Dios, y le doy gracias a toda la gente, los socios y amigos del club, los cuales tuvieron confianza en mí y me han aportado dinero, poco o mucho, lo poco o mucho que pueda poner cada uno, lo puso. Y eso, yo rendí cuenta oportunamente y mensualmente. ¿Para qué? Para que la gente crea. Y bueno, ahora es un largo, largo trayecto de trabajo y de tiempo. Pero, gracias a Dios, se ha podido concretar. Yo pienso que, como dije recién, que las obras quedan, están los que las sueñan, los locos que las hacen y están los que la usan. Dios quiera que siempre haya locos y gente que la use, para que sigan, los clubes sigan progresando. Porque considero que un club, el dirigente de un club, tiene que ser apoyado porque no lleva ninguna clase de interés personal. La única diferencia que hay en los dirigentes es con la camiseta.